Buenos días, gracias por atender la convocatoria del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Quiero agradecer a la directora del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional, la señora Doña Esther Monterrubio, que posteriormente les dará detalles del calendario de descripción de estas enseñanzas. Y, en principio, la rueda de prensa, si me permiten, comienza con la exhibición del vídeo promocional de la campaña, tanto en castellano y en euskera, de 28 segundos de duración cada uno de ellos. Gobierno de Navarra. Bien, pues como por tercer año consecutivo se presenta la campaña de inscripción en las enseñanzas de formación profesional, que este año, como ustedes han podido comprobar, lleva el título de la Formación Profesional de Alataya, la FP de Alataya, un lema, un eslogan que proporciona una imagen fresca, pero también madura y a su vez juvenil de la formación profesional, si me permiten. Por ello, quiero resaltar el mensaje, no te etiquetes, no te pongas etiquetas, porque vivir sin etiquetas es lo que permite la formación profesional actual, ya que se adapta a todas y cada una de las situaciones, situaciones derivadas de la cohesión territorial, del territorio, de sectores productivos, de la realidad de la comunidad foral. Y, principalmente, para las personas en sus anhelos, tanto de estudiantes, a los padres, madres de familias y tutores, que buscan un buen futuro para sus hijos y sus hijas, y porque todos nos convertimos en población activa, tanto como empresarios, como trabajadores. En suma, toda la ciudadanía navarra puede aportar a este proyecto tan extraordinario de la formación profesional. La presente oferta es una representación viva, actual y de futuro, que se adecua a cualquier persona y, si me permiten, a cualquier talla. Es decir, apta para todos los públicos, para todos y todas los ciudadanos de la comunidad foral de Navarra. Por ello, constituye una oferta atractiva, flexible, diversificada, de calidad, segura, práctica, específica, cercana a todas las personas y, por supuesto, inclusiva. El Departamento de Educación no entiende que haya una educación que no sea inclusiva en el momento actual. La campaña se difundirá desde hoy mismo y durante el periodo de inscripción en medios periodísticos impresos, digitales, marquesinas de autobuses, cuñas de radio y redes sociales. Asimismo, se dirigirá una carta personalizada a las familias del alumnado que finaliza la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. El pasado 29 de marzo, como ustedes bien saben, tuvo lugar la presentación de la oferta de enseñanzas de formación profesional para el próximo curso 22-23, en la misma me acompañó el director general de formación profesional, el señor Tomás Rodríguez Garraza. Sí que les quiero adelantar que había alguna novedad de ese momento al día de hoy. Se ha añadido un curso de especialización a los cinco presentados en su día, en concreto el curso de especialización en jardinería y floristería. Esa es una novedad con respecto al 22 de marzo. Se han añadido 12 grupos de formación profesional de grado medio y se han transformado de ordinarios a bilingües. Se han transformado 12 grupos más de grado medio a bilingües y se han transformado tres talleres profesionales en grados básicos de formación profesional. Además, se han implantado cuatro unidades de lo que se denomina formación profesional especial. Una en el CIP ETI de Tudela, otra en el CIP de Estella, otra en el CIP de Lizondo y otra en el CIP de La Sacana. A destacar de la oferta que sí se trasladó en su día, el grado superior de vitivinicultura. Entendemos que es un grado que crea territorio. El grado superior en gestión de aguas que contribuye claramente a la transformación ecológica. El grado superior en realización de audiovisuales y espectáculos de especial interés para el alumnado más joven y cursos de especialización desde la tecnología más avanzada, el vehículo híbrido y eléctrico, al detalle, estética y cuidado del entorno que supone el ciclo de especialización que les acabo de trasladar de jardinería y floristería. Las fechas de inscripción con carácter general para grado medio y superior irán del viernes 29 de abril al martes 10 de mayo, como veían ustedes en el spot, y lo que representa un amplio periodo temporal para que toda la ciudadanía pueda ejercer esta cuestión. A continuación, como les adelantaba al inicio de mi intervención, la directora del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional, doña Esther Monterrullo, les dará el detalle de calendario de inscripción a estas enseñanzas y les concretará alguna de las novedades previstas para el próximo curso que también van añadidas. Muchas gracias, Esther. Gracias, consejero. Paso a detallar el proceso administrativo de la inscripción a formación profesional. Bueno, lo primero a empezar por una importante novedad. El proceso de inscripción en los ciclos de grado medio y de grado superior de enseñanzas de formación profesional y de enseñanzas de artes plásticas y diseño se va a desarrollar en dos procesos de admisión independientes. La admisión en las enseñanzas de formación profesional implicaba un proceso de admisión que se realizaba conjuntamente para dos niveles educativos diferenciados, el grado medio y el grado superior. La experiencia de los procesos realizados conjuntamente evidenciaba la necesidad de la separación de ambas etapas. De manera que exista un proceso de admisión a ciclos de grado medio acompasado con las fechas de bachillerato y un proceso de ciclos de admisión de grado superior acompasado con las fechas, con el periodo de admisión en la universidad, en las enseñanzas universitarias. Además de la mejora en la organización y calendarización del proceso de admisión, esta medida se ha tomado porque acompaña a una importante mejora para el alumnado, ya que éste podrá presentar una solicitud de inscripción para el proceso de admisión a grado medio y una solicitud de inscripción a grado superior, aumentando sus opciones de forma muy significativa. La admisión en formación profesional es un proceso transparente y garantista, buscando que las personas puedan alcanzar su mejor opción. Ello conlleva un procedimiento largo y que requiere de los estudiantes y su familia presten especial atención al mismo. Siempre que se tenga alguna duda sobre la elección o el proceso de inscripción, acudir a los profesionales de la orientación. Hay un histórico de casos indeseados que conlleva una pérdida de opciones por una errónea elección o por no seguir fielmente las instrucciones de inscripción y matrícula. Un ejemplo clásico es inscribirse y no matricularse, cuando es imprescindible ejercitar ambas acciones. A continuación, el calendario de inscripción y de matrícula. Como bien ha dicho el consejero, el plazo de inscripción hay un periodo conjunto para la inscripción a grado medio y grado superior, que se hace un esfuerzo importante por ampliar el plazo de matrícula, que va del 29 de abril al 10 de mayo, cogiendo dos fines de semana. Pero a partir de este momento se diferencia la matrícula en grado medio con unos ritmos acompasados a bachillerato, tal y como he mencionado, y la matrícula a grado superior asociado a estudios universitarios. Calendario a grado medio. Fecha límite de condición de acceso, 24 de junio. Se da la oportunidad, aquel alumnado que pueda entrar por dos vías diferentes, pueda cambiar hasta el 24 de junio la vía de acceso. Asimismo, en el 24 de junio es donde se deben presentar todas aquellas extensiones para la matrícula o justificantes, es decir, documentación acreditativa para optar a reservas de plaza por discapacidad, deportista de alto nivel o rendimiento específicas de apoyo educativo. 28 de junio, publicación provisional de personas admitidas. 28 o 30 de junio, fecha de reclamaciones. Y a partir de aquí empieza lo que es la matrícula en formación profesional de grado medio. 1 de julio, publicación del listado definitivo. Es muy importante confirmar el listado definitivo. Fecha de matriculación del 4 al 11 de julio. Segundo listado, y hasta aquí cuatro listados. Segundo listado, 13 de julio, publicación del listado definitivo 2 y la fecha de matriculación del 14 al 18 de julio. Tercer listado de matriculación 20 de julio, publicación del listado definitivo 3 y fecha de matriculación del 21 y 22 de julio. Cuarto listado definitivo y matriculación 26 de julio, fecha de matriculación 27 y 28 de julio. Con este cuarto listado finaliza el plazo ordinario de matriculación en ciclos de grado medio. Como podéis ver, hay un adelanto importante de años anteriores, lo que nos asegurará un empiece muy cómodo, pausado y adecuado al resto de las enseñanzas en septiembre. Adjudicación de vacantes. Además de los cuatro listados, hay todavía un proceso de adjudicación de vacantes con el fin de optimizar las plazas. El 26 de agosto se presentarán las vacantes de grado medio y el plazo de inscripción será el 29 y 30 de agosto. Se podrán presentar todas aquellas personas que no hayan obtenido plaza en el proceso ordinario y aquellas que no habían participado en el mismo. Ahora pasamos al proceso, al calendario en grado superior. Igual que en grado medio tenemos cuatro listados, pero la fecha límite para la condición de acceso para aquellos que tienen varias vías, 30 de junio. Y 30 de junio también presentación de documentación acreditativa por discapacidad, desportista de alto nivel y otros requisitos como la prueba de actitud artística o el nivel B1 de idioma. 11 de julio, publicación del listado provisional de personas admitidas. 11 y 13 de julio, presentación de reclamaciones. Primer listado definitivo. 15 de julio, publicación del listado definitivo. Del 18 al 20 de julio, fecha de matriculación. Segundo listado definitivo, 22 de julio. Fecha de matriculación del 26 al 28 de julio. El tercer listado ya se produce a finales del mes de agosto. 26 de agosto, publicación del listado definitivo número 3 y fecha de matriculación 29 y 30 de agosto. Y cuarto y último listado, el 1 de septiembre y las fechas de matriculación de 2 al 5 de septiembre. También existe un periodo de adjudicación de vacantes para optimización de las plazas. Comienza el 7 de septiembre con la publicación de las vacantes a grado superior y la presentación de solicitudes 8 y 9 de septiembre, finalizando el procedimiento el 19 de septiembre. Por último, otras etapas que todavía están sin cerrar a detalle, que se concretarán a través de la página web, pero podemos adelantar que la inscripción a los ciclos formativos de grado básico, antigua formación profesional básica, será del 26 de mayo al 3 de junio. Y los otros programas más dirigidos a adultos, como cursos de especialización, ofertas online y si me presencian, llevan un calendario diferente y más tardío, que también se anunciará a través de la página web. Para toda la información, fp.navarra.es. Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier aclaración. Yo quería preguntar el esfuerzo que se está haciendo por dejar a la mano de los jóvenes que tengan toda la información y que se matriculen. Supongo que tendrá cargados unos objetivos objetivos. No sé si se ha comentado anteriormente, pero me gustaría que nos recordaran qué objetivos son esos de incremento, supongo, de matriculación en la FP y qué caudal va ahora mismo de jóvenes a FP y a otros estudios. Bueno, si menoscabo de que la directora de servicio abunde mi respuesta, una cuestión importante. Como usted bien sabe, los estándares europeos de escolarización de formación profesional están en este momento en el 47%, aproximadamente. La comunidad foral de Navarra partía esta legislatura de un 32%, con esta oferta que hoy se ve complementada también en varias instancias. Podríamos estar rondando el 40%, es decir, un incremento de ocho puntos en estos tres últimos cursos académicos. Y ese es el objetivo fundamental con respecto a la actuación que tiene el Departamento de Educación llegar y ajustarse a los estándares europeos, porque eso es un indicativo claro de calidad. Y además, si usted conoce todas las orientaciones del CDFO, el Centro de Desarrollo Europeo de Formación Profesional, en el 2030 se va a exigir una titulación a más del 60% mínimamente de los ciudadanos de un país. Por lo tanto, creo que es un motivo fundamental de que este país tenga cualificada a su ciudadanía por bien la formación profesional ordinaria o por acreditaciones o por certificaciones. Si Esther, ¿querría añadir alguna cuestión? Yo creo que es principalmente, como ha dicho el consejero, esa brecha que teníamos con Europa y esa brecha con Europa y además lo refuerza la importante demanda que hemos tenido ya en años anteriores de formación profesional y la demanda por parte de las empresas. Hay que equilibrar el puesto de las necesidades, el desempeño en el trabajo con la cualificación, importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que son los elementos principales que marcan ese crecimiento y esa apuesta por la formación profesional. Sí, el otro día la presidenta Chivite anunció la apuesta en marcha de un nuevo centro de FP. No sé si quedan varios años, por lo visto era en el curso 25-26, si no me equivoco. ¿Se puede adelantar más sobre qué oferta, dónde se va a ubicar? Bueno, la presidenta expresó su deseo de que en el curso 25-26 pudiésemos contar con un centro de innovación y formación profesional en Pamplona y Comarca. Yo le quiero considerar que es una circunstancia con la que ha arrancado este gobierno la escasa dotación de infraestructuras, es decir, el último centro de formación profesional que se hizo en la comunidad foral de Navarra se hizo el siglo pasado. Y obviamente hemos tenido que relacionarnos con los hechos de una manera muy concreta, es decir, maximizando la utilización de los centros mañana y tarde y obviamente en el plan de infraestructuras educativas, usted lo podrá ver porque es fácilmente accesible con criterios transparentes, está también la posibilidad de establecer, digamos, inversiones en formación profesional porque eran necesarias. En los próximos días, si no sale esta semana, en la próxima semana saldrá la nueva licitación del nuevo centro de formación profesional de Bactán-Bidasoa y obviamente se están trabajando ya en el estudio de necesidades de esos dos centros, del centro de la AETI de Tudela y el centro de Pamplona, más un módulo en Tafalla y en ese trabajo estamos en el momento actual, pues los plazos, la concreción de los mismos, pues dependerá de muchas circunstancias, incluso presupuestarias, que en este momento no contamos, pero la intención, el sentido, el dibujo, el horizonte está perfectamente diseñado. Sí, también le quería preguntar por el fin de las mascarillas en los colegios, comienza hoy tras las vacaciones de Semana Santa otra vez, se retoma el curso, ¿cómo valora para que los niños, niñas, los adolescentes puedan, desde el punto de vista educativo, dar clases sin la mascarilla? Pues si me permite, yo creo que es una buena noticia, es una gran noticia que progresivamente, como ya anunció el Gobierno y de forma flexible, se vayan estabilizando, permítame la redundancia, flexibilizaciones en el contexto educativo, que esperemos que si el ámbito epidemiológico nos lo permite, podamos tener un curso académico, pues normalizado, el próximo curso académico. De hecho, no obstante, también conocemos que hay un documento de la Comisión de Salud Pública que no se ha concretado todavía en la Comisión Interterritorial de Salud, donde parece ser que se puede avanzar en la interacción en interiores, también por parte de los grupos estables de convivencia o los más conocidos grupos burbuja. Estamos un poco a la espera de que la Comisión de Salud Pública, la Comisión de Alertas y posteriormente la Interterritorial de Salud pueda concretar esta cuestión. En todo caso, es un primer paso muy relevante hacia la flexibilización y, obviamente, en dos vertientes. En la vertiente más pedagógica, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el alumnado con necesidades educativas de carácter sensorial, por ejemplo, quiero decir que son los más acusados, va a ser una gran noticia para el aprendizaje de lenguas cooficiales y propias y de lenguas extranjeras también, y, obviamente, en la normalización de todo lo que es la didáctica del aula, pero también es importante en el ámbito emocional que podamos ir retirando los cubrebocas y que las interacciones sociales, la competencia social y ciudadana, que es una de las competencias que hay que trabajar en el ámbito educativo, se pueda desarrollar en todos los términos en cuanto a optimización y a máximos. No se ha planteado en ningún caso una marcha atrás en esta medida, ¿no? Mucho tendría que complicarse la situación, entiendo yo. No lo deseamos ni lo esperamos. Obviamente, si se ha tomado esta medida por parte del ámbito institucional y por parte de los expertos, entendemos que es porque se ha tomado con los máximos indicadores. En todo caso, es una competencia del ámbito de la salud, no tanto del ámbito de la educación. Como usted bien sabe, desde el punto de vista educativo nosotros avanzaríamos más, pero, obviamente, la decisión que ha tomado el departamento es ir de la mano de los expertos y en el contexto institucional, y de la coordinación y la colaboración. Sí, muchas gracias.